Cantamos otra canción, que esa es del disco nuevo, que es homenaje a mi padre Yago. A ver si les suena. Esta seguro que sí, más. Haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba unidad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando no se atreves tarde ya, tarde ya A ver, volverte a ver, volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento, amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Cuidaría cualquier cosa por volverte a ver Y aprender a querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento, amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si tú estás, ¿dónde? Allí No, 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 no Dos fallaron dos palabras Sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son disfunciones, no sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar ¡Venir! 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 ¡Ja, ja, ja! Diga por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás ¡Va aquí! ¡Venir! ¡Venir! ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver!